Donald Trump se está jugando en gran parte cómo está su imagen, cómo va a jugar políticamente lo que le queda del mandato y probablemente una posible reelección. Si en estas elecciones de medio término él no obtiene un buen resultado y pierde la representación que tiene en las cámaras, puede realmente verse muy... perdería un capital político importante que es el que tiene hasta ahora con el que viene gobernando. A pesar de tener a gran parte de los medios de comunicación y una parte importante del mundo desea que le vaya mal a Trump. Sin embargo, ha sorteado todas estas dificultades y se ha impuesto ganador contra todo pronóstico. Esto hay que decirlo, ningún analista internacional serio consideraba viable la candidatura y que él ganara como ganó las elecciones. Sin embargo, lo ha hecho. También puede, en estas elecciones de medio término, encontrarse con un resultado más favorable del que esperamos. Un examen, un examen riguroso porque ahora van a votar. Lo que pasa es que el pueblo estadounidense es muy difícil de clasificar. Y si bien tenemos dos partidos claramente que marcan sus diferencias, tienen a su vez también más coincidencias en muchos puntos de la política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte de la economía, hay una parte de la política que nosotros le llamamos el core, el núcleo duro, que no va a modificarse independientemente de quien sea presidente.